Estimados alumnos, os damos la bienvenida a la asignatura de ingeniería de procesos de negocio del grado semipresencial en ciencia, gestión e ingeniería de servicios. Yo soy Juan Manuel Vara, profesor titular de la Universidad de Juan Carlos y responsable de la asignatura. El objetivo de esta breve presentación es doble. Por un lado, comentar algunos detalles básicos para facilitaros el seguimiento de la asignatura, como la metodología o la forma de evaluación. Y por otro lado, proporcionar una visión general de los contenidos que desarrollaremos. Como en otras ocasiones, empezaremos por la segunda parte, que probablemente resulte más interesante. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? De acuerdo a la guía docente, los objetivos de esta asignatura son adquirir conocimientos fundamentales relacionados con la gestión de procesos de negocio en las organizaciones, adquirir habilidades para la gestión de procesos de negocio y capacidades para la especificación, análisis y modelado de sistemas de gestión orientados a procesos. Estudiar diferentes técnicas y herramientas para el modelado de procesos de negocio, así como para su ejecución, monitorización y optimización. ¿Qué vamos a aprender? Pues como todos sabemos, vivimos en una sociedad dirigida por procesos. Pensad en la compra de unas entradas por internet, la contratación de una hipoteca o la formalización de la matrícula en una universidad. Todas ellas son actividades dirigidas por un proceso, que implícita o explícitamente determina los pasos a seguir para completar esa actividad. Y si en general los procesos son importantes, en el mundo de los servicios son cruciales. La provisión de cualquier servicio pasa por la ejecución de un proceso. Analizar y mejorar ese proceso implica mejorar la provisión de ese servicio, la experiencia del usuario que lo consume y el beneficio de la organización que lo produce. Los procesos permiten orquestar los recursos de la organización para dar respuesta a las necesidades y deseos de clientes y usuarios. Son, en definitiva, el alma de cualquier organización. Sin embargo, hasta hace relativamente pocos años, los procesos no eran considerados ciudadanos de primera clase en las salas de reuniones donde se tomaban las decisiones que guiaban el rumbo de cualquier organización. La globalización y la transformación digital han supuesto el espaldarazo definitivo a la gestión de procesos. Estos fenómenos han disparado la necesidad de estandarizar, innovar, agilizar y optimizar recursos en la actividad diaria de cualquier organización. Estas necesidades solo pueden abordarse mediante una correcta y adecuada gestión de procesos, lo que ha provocado la aparición de un sinfín de herramientas, técnicas, métodos y metodologías para soportar una adecuada gestión de los procesos a lo largo de todo su ciclo de vida. Por todo ello, el objetivo de esta asignatura es proporcionaros una introducción a todas esas soluciones, tanto metodológicas como tecnológicas, y familiarizaros con la gestión de procesos de negocio de la forma más práctica posible. ¿Cómo vamos a aprender? La dinámica de la asignatura será la siguiente. Cada semana, y por medio de videoclases y material de lectura, introduciremos uno o varios conceptos o principios. A continuación, y en función del bloque telemático en el que nos encontremos, os propondremos uno o varios test de repaso, o bien algunos ejercicios prácticos, donde deberéis aplicar lo aprendido para proponer una solución al supuesto práctico planteado. En paralelo, realizaremos diferentes videoconferencias, bien para profundizar en algún concepto particularmente complejo, o para compartir y resolver dudas en tutorías, ya sean individuales o grupales. Y en todo momento, utilizaremos el foro como elemento dinamizador, donde obtener una respuesta rápida a cualquier consulta relacionada con los contenidos de la asignatura o con el funcionamiento de la misma. ¿Qué tengo que hacer para probar? La gran pregunta. La forma de comprobar si habéis adquirido los conocimientos y competencias fijados en la guía docente implica la realización de una o dos pruebas teórico-prácticas y la resolución, en equipo, de un supuesto práctico. Las pruebas serán exámenes que realizaremos preferentemente a través de aula virtual y tendrán un peso de entre el 50 y el 70% sobre la nota final de la asignatura. Por otro lado, el supuesto práctico implicará la utilización de una o varias herramientas de modelado de procesos, la elaboración de un informe técnico documentado documentando la experiencia y, probablemente, la defensa mediante exposición oral del trabajo realizado. Como os decíamos, trabajaréis en equipo y vuestra calificación tendrá un peso de entre el 30 y el 50% sobre la nota final de la asignatura. Además, nos reservamos la posibilidad de poner en valor vuestra participación en la asignatura, ya sea compartiendo vuestras propuestas de solución a las baterías de ejercicios propuestos, planteando y resolviendo dudas a través de los foros o asistiendo e interactuando en las diferentes videoconferencias. Y ahora, pues poco más. Simplemente recordad que en el aula virtual encontraréis mucha más información en relación con los dos objetivos de esta presentación. Para que siempre tengáis a mano la información básica de la asignatura y facilitaros su seguimiento, os hemos dejado la guía docente y la guía de estudio, que incluye un cronograma detallado. Y para que os convenzáis de la importancia y utilidad de los contenidos que trabajaremos, os iremos dejando diferentes vídeos y artículos de personas mucho más interesantes e importantes que nosotros, que esperamos terminen de convenceros. Mucho ánimo y nos vemos en la web.